Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien, 17 de febrero del 2022, y bueno, el día de hoy voy a responder una duda específica, pero debido a que veo que los comentarios de todos los videos que suban ponen lo mismo, ponen lo mismo, pues déjenme decirles algo. Yo no puedo hacer nada si pueden o no pueden generar cita, ¿ok? Aquí sí tienen que pedir la responsabilidad que habiliten más citas, su autoridad educativa, o como se los dije en un video anterior, pedir a UCCAM que amplíe las fechas, o sea, si amplía las fechas de registro y amplía las fechas de cita, pues va a dar más oportunidad de que más personas participen, ¿estamos de acuerdo? Pero ya yo por lo que tengo entendido, Adela Piña dijo no, no podemos darle oportunidad a tantos, ni modo, si hay un rezago, pues que se pongan vivos y que se pongan las pilas, ¿ok? Entonces, maestras y maestros, les pido de favor que si no han generado su cita, no me lo escriban a mí, vayan directamente a la red social, a Facebook de Adela Piña o a Twitter o de la UCCAM y ahí reclámenles a ellos, porque al final ellos son los responsables. Aquí solamente apoyamos en el proceso, ¿ok? Gustavo Vázquez el día de ayer compartió la siguiente información para aquellos que todavía están o quieren buscar su cita en el Estado de México. Gustavo Vázquez pertenece a la UCCAM, Servicio Profesional Docente del Estado de México, porque no le ha cambiado el nombre, ¿ok? Recuerden que las citas se cierran el día 19, o sea, tenemos hasta el domingo. ¿Queda poco? Sí, pero bueno, para que tengan esta información. Dice, muy buen día, recomendación para la generación de citas del proceso de admisión 23-24. Uno, borra tu historial de navegación. No, no, no tiene nada que ver, pero bueno, él lo recomienda. Borrar tu historial de navegación. Dos, ingresa al Proyecto Venus minutos antes de las 9 de la mañana. El sistema se habilita de las 8 de la mañana. Esto ya lo mencioné en días anteriores, ya la plataforma tiene un horario. A partir de las 9 empiezan a subir más citas dependiendo del estado. Cuando estés en el sitio para ingresar al Proyecto Venus, presiona de manera simultánea las teclas Control, Shift, R para cargar correctamente. De hecho, la puedes volver a recargar la página. Aquí la recomendación sería que entres con otro estado para que no te salga, o bueno, puede ser con tu estado. De hecho, no hay ningún problema. Nada más que si tienes que recargar la página para ver en qué momento se liberan las citas. Ingresa por el estado que desea participar y dirígete de inmediato al apartado de cita. Si te marca que no hay aforo, actualiza constantemente para que en cuanto se liberen las citas, las puedas visualizar. Asegúrate de tener buen internet, incluso realiza la cita con tus datos móviles o tu celular. Habrá citas hoy, mañana y el domingo. No te desanimes, vas a lograrlo, dice Gustavo Vázquez, pero déjenme decirles que si no lo logras, valió. Hasta ahí llegó y tendrás que participar hasta el próximo proceso o intentarlo en otro estado que sí tenga citas. Bien, entonces, maestras y maestros, esta es la información que nos comparte Gustavo Vázquez y repito, chequen directamente o reclámenle a UCCAM Nacional y a de la piña, porque al final a de la piña es la que marcó las fechas. Ahora sí, una vez dicho esto, para aquellos que andan aquí colocando ese comentario que no tengo nada que hacer yo, vamos a hablar acerca de dos preguntas. Los errores que puedes generar en tu cita. Hay personas que se han equivocado, ya sea en el estado de la cita o en el nivel en el que desean participar, ¿no? Una maestra me pregunta, dice, buen día profesor, a registrarme, lo leí bien y elegí otro nivel que no es el que quiero y puedo participar. ¿Qué tengo que hacer? Esa es muy sencilla. Si te equivocaste de nivel, está bien tu estado, pero te equivocaste de nivel, te tienes que poner en contacto con la mesa de tu estado. Si el registro es presencial, cuando vayas a la sede presencial, les dices que cometiste el error. Ahí sin problema lo pueden corregir, ¿ok? Entonces agarran y dicen, no hay problema, aquí cambiamos este nivel al que va a participar. Eso es todo. Si te toca en línea, lo primero que tienes que hacer, ya sea cuando mandes tu cita, por ejemplo, manda en una hoja el error que cometiste, o sea, porque tú cargas los documentos. Manda en una hoja de la cita el error que cometiste y explica si te pueden cambiar en el nivel en el que deseas participar. Y si no, ponte en contacto con ellos. Créeme que te van a decir cómo o de qué manera pueden generar este cambio si existe algún error. Ese no hay ningún problema. Comunícate con ellos o cuando envíes tus documentos, repito, marca la señal de que te cambien de nivel por el error que cometiste. La siguiente pregunta dice, si quiero cambiar de estado para mi cita de documentos, ¿puedo hacerlo de alguna manera? La respuesta rápida es no. Una vez que tú generas la cita para un estado, con ese estado te quedas, ¿va? Pero sí se puede hacer algo. USICAM nos dice, y ahorita les voy a compartir el fragmento, nos dice que si tú te equivocas de estado, pues ya no puedes borrar tu cita, ya no se puede borrar. Lo que puedes hacer es ponerte en contacto con el estado en el que deseas participar y preguntar si te pueden atender sin cita. Ah, vean esto. O sea, ya la cita no la vas a poder cambiar, pero te pones en contacto con ellos y ellos te van a decir, sí maestra, miren, no se preocupe, aquí la vamos a atender, nada más mándeme sus documentos en tal fecha. Ellos te generan una cita a algunos estados. Algunos estados te generan cita si te comunicas con ellos. Revisando la convocatoria, déjenme decirles qué estados sí mencionan que te van a atender y qué estados no lo mencionan. Miren, Aguascalientes no lo menciona, Baja California no lo menciona. No menciona por qué medio. O sea, tendrás que llamarles directamente por teléfono porque algunos sí dicen si se puede o no se puede. Entonces, Aguascalientes, Baja California, Baja California, Tijuana no mencionan si te van a atender. Baja California Sur, es claro, no te va a atender. Si tú no tienes cita, no te atiende. Campeche, Campeche no lo menciona, pero sí hay que ponerse en contacto con ellos. O sea, dentro de la nota de la convocatoria menciona que nos tenemos que poner a la disponibilidad del estado. Como no lo menciona dentro de la convocatoria, lo que tienen que hacer es marcar por teléfono para ver qué instrucciones les da. Pero hay otras que sí, de plano dice Chiapas, dice si tú no tienes cita, yo no te atiendo. Chiapas no te atiende. Chihuahua no lo menciona. Ciudad de México sí lo menciona. Si no puedes generar tu cita, favor de mandar un correo electrónico a admisión punto docente ciudad de México arroba autoridad educativa federal de la ciudad de México punto gov en el periodo del 13 al 19. Si ahorita ya no encuentras citas, mandas un correo y ellos te generan una cita por medio del correo electrónico. Coahuila se reserva el derecho de admisión. Así lo menciona casi casi. Si no tienes cita, pues ellos van a decidir si te atienden o no te atienden. Tendrás que ponerte en contacto con ellos. Colima no te atiende. Durango no lo menciona. Hay que hablar por teléfono. Estado de México no te va a atender si no tienes cita. Guanajuato tampoco te va a atender si tienes cita. En Guerrero hay que ponerse en contacto con ellos. Hidalgo no te va a atender. Jalisco tampoco te va a atender. Michoacán y Morelos no lo mencionan. Hay que hablar por teléfono. Nayarit. Nayarit no te va a atender si no tienes cita. Nuevo León dice que va a subir la información si te va a atender o no te va a atender por medio de su página. Y aquí dejo la liga de la página. Puebla no te va a atender si no tienes cita. Querétaro tampoco te va a atender. Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa no lo mencionan. ¿Qué hay que hacer ahí? Hablar por teléfono al USICAM de su estado para ver qué procede. Sonora. Sonora sí nos dice que podemos mandar un correo electrónico a ingresobasica.sonora.edu.mx del 20 al 22 de febrero. Ellos sí te van a atender después si no lograste generar tu cita. Así que muy bien por Sonora. Tabasco menciona que va a subir la información de cómo te puede atender por medio de su página tabasco.gov.mx. Así que les dejo la liga. Tamaulipas dice que tienes que marcar a sus números de teléfono para que ellos te den la instrucción. Tlaxcala no lo menciona. Hay que hablar por teléfono al igual que Veracruz, al igual que Yucatán. Estos tres no mencionan. Hay que marcarles directamente a USICAM. Y por último Zacatecas. Zacatecas dice que va a abrir un formulario dentro de su página de Zacatecas donde tú vas a generar ahí todos tus datos. Vas a pedir que te generen una cita sin necesidad de entrar a Venus y ellos van a checar esa información. Así que bueno para esto también me servía el tema de este mi documento de Excel que el día de ayer les compartí que en la descripción del vídeo les vuelvo a dejar y en el primer comentario los vuelvo a dejar pero desde ayer lo compartí. Si ustedes lo descargaron ayer está aquí la hoja 1 y la hoja sin cita donde puse lo que menciona la convocatoria. Si te atienden, no te atienden o por qué medio te van a atender. Repito, los que dicen que no lo mencionan tendrán que ustedes que marcar por teléfono a USICAM de su estado para ver qué procede. Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este vídeo. Cuídense mucho, dejen su pulgar arriba, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Antes de generar su cita para el registro hay que leer y que tener muy claro en qué entidad quiero participar y esto solamente lo voy a obtener leyendo la convocatoria. ¿Por qué? Y voy a retomar por ahí una también duda que hemos tenido de manera frecuente y peticiones. Nos dicen, es que yo ya generé una cita pero ya me arrepentí y ahora quiero generar otra cita. Ok, aquí les voy a comentar. Este cambio puede ser por dos factores. Uno, nos dicen, es que seleccioné más el tipo de valoración, yo soy un licenciado en educación primaria y sin querer seleccioné educación preescolar. Ok, para estos casos es muy importante que ustedes tengan la tranquilidad y con esa misma cita lleguen el día y el horario que ustedes seleccionaron a la mesa de registro y el compañero de la mesa, háganle la observación que hubo un error y él ahí mismo puede hacer el cambio del ajuste y entonces cambiará su tipo de valoración de preescolar a primaria y quedará ya bien registrada. Maestros, mucho ojo con lo que ustedes están seleccionando. Recuerden que ya además son cajas de texto y ustedes seleccionan a qué proceso van, en qué nivel van a participar y en qué tipo de valoración. Son las tres preguntas que les hacen y después ustedes seleccionan el día y el horario en el que quieren ser atendidos. Entonces hay que poner mucha atención ya que tenemos bien claro en qué entidad, qué convocatoria es a la que voy a participar y en dónde voy a registrar. Y tenemos otra solicitud donde me dicen, híjole, ya me arrepentí, yo iba para el estado X pero quiero participar en el estado Y. Aquí sí hay que ser muy claro, no es posible poder hacer la cancelación, mejor lo que les pedimos es verifiquen o revisen la convocatoria del estado a donde ustedes quieren ir a participar y ahí hay una de las bases, habla de si podrán ser atendidos sin cita. Si es así, entonces acérquense con la autoridad educativa del estado donde quieren participar y soliciten que lo registren. De otra forma, ya quedó su registro y solamente hay una generación de cita por persona. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.